Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más Que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque vivir no se olvida Oh yeah ¿Qué tal si algún día nos vemos? Y me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará A donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Y deja cicatrices Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa Pero nada nos une No lo arreglamos Aunque tengo todo tú El tiempo lo siento Te estás perdido Dale todo a lo no correspondido Baby ya Sé que no te tenga a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la tengo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Y deja cicatrices Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque baby no se olvida Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez Pero tal vez Estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más Que mil mujeres Que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Oh yeah Que tal si algún día nos vemos Y me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado Y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará A donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado Y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado Y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy De las cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa pero nada nos une No lo arreglamos aunque tengo todo tú El tiempo lo siento Te estás perdido Dale todo a lo no correspondido Baby ya Sin que no te tenga a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la tengo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está nublado Y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado Y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque mi vida no se olvida Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Y se siente vivir cuando no se olvida Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Oh yeah ¿Qué tal si algún día nos vemos? Ni me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará A donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está anulado solo hoy Porque él se me dijo Baby ya me voy Yo seguro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy El cielo está anulado solo hoy Porque él se me dijo Baby ya me voy Es seguro que tú me trates como estoy De las cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa pero nada nos une No lo arreglamos aunque tengo todo tú El tiempo lo siento Está perdido Dale todo lo no correspondido Baby ya Aunque no te tenga a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la tengo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está anulado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Es seguro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy Y el cielo está anulado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Hoy es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Baby ya me voy Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque el divino se olvida Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más Que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque el divino se olvida Oh yeah ¿Qué tal si algún día nos vemos? Y me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado Y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará Todo ese dolor Pero no me llevará Donde yo quiero estar Sin una imaginación A tu alrededor El cielo está nublado Y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado Y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy De las cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa Pero nada nos une No lo arreglamos Aunque tengo todo tú El tiempo lo siento Te estás perdido Dale todo a lo no correspondido Baby ya Sé que no te tengo a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la tengo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está nublado Y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado Y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy De las cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás ¿Por qué baby no se olvida? Y se siente vivir cuando no estás 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 Pero yo te quisiera Pero yo te quisiera más Que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás ¿Por qué baby no se olvida? Oh yeah ¿Qué tal si algún día nos vemos? Ni me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará A donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está anulado y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está anulado y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices No hay que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que hablar pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa pero nada nos une No lo arreglamos aunque tengo todo tú El tiempo lo siento, te estás perdido Dale todo lo no correspondido Ella, soy que no te tenga a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la tengo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está anulado y solo voy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está anulado y solo voy Porque el sol me dijo Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que oler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Y tiene que oler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque el fin no se olvida El cielo está anulado y solo voy Gracias.